En la puerta, en las cañerías, y yo en las sillas, en vueltas, locas, tú, la, nuestra, vuestra, vida. Siempre tanto, porque se van a cumplir. Y bueno, ¿está? Para que salimos. Yo sabía, yo sabía que tu casa no era mía, sabiendo que tu casa no era mía. Me contaba un terror que me contaba imaginar que alguna vez. En la puerta, en las cañerías, en las vueltas, locas de tu vida, me decías que si no me ofendía, me decías que si no me ofendía, que si no me molestaba, pudía quedarte una vez. En la puerta, en las cañerías, en las vueltas, locas de tu vida, pero no. Y cada tanto, cada tanto me muerto un poco el espanto, cada tanto me viene un poco el espanto, recordando cada tanto que nos pase tanto. Y yo sabía que en las puertas, en las cañerías, me decías que en las puertas de la vida, en las suporas de ador, en su corazón, mi casa, me decías que ahora son mi casa, yo no quiero que te pases, pero creo que lo vas a comprender. Y una vez, en la puerta, en las cañerías, en las puertas, locas de tu vida, ¡ah, ah, ah! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Un momento! Bueno, vamos a hacer ahora... Gracias.